Hoy es jueves 14 de mayo, hoy reiniciamos por parte de Rojas Arlat Producciones en Teleplay el segmento de noticias. Un equipo de profesionales se ha sumado a Teleplay y es con ellos que desarrollaremos este espacio, mismo que inicia de forma conjunta en cable en los Estados Unidos, a través del sistema Olympusat en la costa este. Esperamos de esta forma estar en contacto con los paisanos que ahí viven, así como todo el sureste de México. Soy Claudina Campos y estaré acompañándolos junto con otros profesionales de diversos medios de comunicación del sureste aquí en Noticias Teleplay. En diversos horarios, en diversas cápsulas, un espacio que procuraremos que sea imparcial, objetivo y que permite el análisis de los acontecimientos que ocurren en el sureste de México. ¡Bienvenidos! Quiero darle la bienvenida a mi compañero durante esta emisión, Rafael Vega, quien será el titular de algunos espacios de noticias junto con Paulina Campos, quien por el momento y debido a la contingencia, se encuentra confinada en la isla de Cozumel, desde donde ya nos ha enviado noticias que le comentaremos más adelante. Nuestra primera nota tiene que ser del número de contagios y defunciones por el COVID-19 en el Estado. Si bien ya se habla de una vuelta paulatina a la normalidad dividida en tres fases ya anunciadas durante la mañanera de este miércoles por el presidente de México, siguen hasta el momento las precauciones. Incluso a nivel federal, Esteban Sánchez Moctezuma de la Secretaría de Educación dijo que no se regresará a clase hasta que sea completamente seguro en Yucatán. Este es el reporte oficial hasta el momento. El gobierno del Estado de Yucatán, en el comunicado de prensa fechado el 12 de mayo, nos habla de que continuamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria, una fase en la que se corre el mayor riesgo por el contagio. Solo se permite salir quienes tienen que hacerlo de forma indispensable y si salen se deben de utilizar tapabocas y solo se permite una persona en vehículos, aunque sean para 4 o 5 personas. En la pantalla el último informe médico corresponde al día de hoy. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 22 en Mérida, 4 en Canacín, 2 en Jocabá y Tecó, y 1 en Jocatún y Samal, Junucmá, Quinchil, Motul, Muna, Samahil, Tamec, Tekash, Tetis y Valladolid. En total ya son 932 casos positivos, 9 de los cuales son de otro país u otro Estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Hombre de 73 años de edad, originario y residente de Mashcanú, con antecedentes de hipertensión, diabetes y EPOC, vivía con 5 personas, las cuales se reportan sin síntomas. Mujer de 72 años de Mérida, con antecedente de obesidad, vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 72 años de Mérida, con antecedente de hipertensión y enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, crónica y tabaquismo. Vivía con una persona sin síntomas. En total son 83 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 932 casos confirmados, 581 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 171 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 97 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Esto es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. De igual forma, el gobernador del estado, Mauricio Vila Gozal, informó esta semana los preparativos para la reapertura económica en Yucatán, reuniéndose ya en varias mesas de trabajo para desarrollar el plan de activación económica con representantes de organismos empresariales, patronales, sindicales, universidades y representantes de la sociedad civil. La reapertura económica estará condicionada a que el número de casos de coronavirus se mantengan los mínimos posibles para que el número de hospitalizados no rebase la capacidad hospitalaria instalada. Este fin de semana normalmente se celebra a los maestros el 15 de mayo. Viernes es el Día del Maestro. Sin embargo, al estar las actividades escolares suspendidas de forma regular en todos los niveles, los maestros han utilizado plataformas digitales para no atrasarse en los planes de educación. Plataformas como Zoom, WhatsApp, Facebook o incluso los correos electrónicos para que los alumnos avancen. Sin embargo, la experiencia de la educación presencial, la convivencia con los compañeros siempre ha sido enriquecedora. Plataformas con cursos en línea han registrado también un aumento en sus ventas del 70% durante las últimas semanas debido al confinamiento. De cualquier forma, aprovechamos felicitar a todos los maestros, quienes por esta contingencia se han visto obligados a innovar, resolver y estar a la distancia. Felicidades en su día. Y hablando del uso de nuevas tecnologías, tenemos un enlace con el licenciado Fernando Rojas Sánchez, quien aquí en el sureste es una figura emblemática cuando se habla de redes. ¿Qué tal, Fernando? Como especialista en la red, quiero preguntarte, ¿cómo ha impactado a la red esta pandemia? Claro que sí, Claudina, muchas gracias. Saludos a ti, saludos a tu auditorio. Oigan, ¿cómo ha impactado esta pandemia el tema de redes sociales? Ha sido impresionante porque las plataformas de comidas se han disparado. Este, se pasa mucho más tiempo en Facebook, en Twitter, en Instagram. TikTok se ha vuelto una locura, es un verdadero fenómeno. Y bueno, digo, algunas noticias no han caído muy bien, como el alza de impuestos a Netflix, por ejemplo. Entonces, la realidad es que las redes sociales ahorita han aumentado su uso cañón, pero también ha sido algo muy positivo porque le han demostrado al mundo algo que los que nos dedicamos a esto les veníamos profesando hace mucho tiempo, que es que ya las empresas tienen que ser digitales, que las empresas tienen que aprovechar para poder dar el brinco, vamos a decirlo así, a un mundo digital y eso automáticamente va a hacer que el mundo digital se llene de iniciativas y de nuevas ideas y de innovaciones. Yo creo que de esta cuarentena las empresas tienen que aprender que si no están en internet y no tienen una verdadera interacción activa en línea, no sirven. No por nada, las aplicaciones más bajadas son de redes sociales o son de e-commerce o la gente está entrando a Mercado Libre y a Amazon. Al final del día, el comercio está cambiando, la comunicación está cambiando y el mercado digital está cambiando. Entonces, sinceramente pienso que esta pandemia está revolucionando el mercado digital, ¿no? La gente también no ha sido la más responsable con el tema de los iNews y todo esto porque como está tan aburrida y todo el tiempo está viendo y redes sociales a veces comparte cosas que no son así. Entonces, pues seguir los canales oficiales y estar muy pendientes de lo que va subiéndose de actualizaciones en cuanto a seguridad y prevención porque también uno no se puede arriesgar en este momento a comprar cosas que no necesita o a buscar por internet soluciones a cosas que van a terminar. Entonces, en este momento los negocios tienen que estar pensando en tecnología, innovación y cómo van a hacer para que sus empresas logren brincar esto haciendo un buen paso tecnológico. Entonces, esos son un poquito los comentarios que tengo para ustedes. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco, Fernando, que nos hayas tomado el espacio desde ahí porque hay que conservar la sana distancia. Vamos con la siguiente nota. El Ayuntamiento de Mérida, a la par de las acciones emergentes que tiene para atender la contingencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19, mantiene diferentes programas sociales por medio de las unidades administrativas, como es el caso de la Dirección de Desarrollo Social, quien autorizó créditos del programa Proyectos Productivos 2018-2021. En una sesión llevada a cabo de forma virtual, se aprobaron 16 créditos por un monto total superior al medio millón de pesos. Por su parte, el alcalde, Renan Barrera Concha, remarcó que el municipio tiene que seguir avanzando y por eso, con todas las precauciones necesarias, los programas esenciales de apoyo para la ciudadanía que más lo requieren estos momentos no pueden parar, porque las necesidades de las familias meridanas tampoco se detienen. José Luis Martínez Semerena es el encargado de Desarrollo Social del municipio. El día miércoles, el alcalde, Renan Barrera, llevó a cabo un live en el que habló acerca de las acciones que se están realizando por parte del Ayuntamiento. De igual forma, ha mantenido contacto con los medios en ruedas de prensa de forma digital. A continuación, veamos algo de lo que ocurrió en el live del miércoles con el alcalde. Ayer nos preguntaban cuándo vamos a hacer la reactivación. Esto, sin duda, lo haremos de la mano con el Estado. Ellos están monitoreando cada una de las acciones, todo lo que tiene que ver con las clases, lo que tiene que ver con los giros, lo que tiene que ver con esta semaforización que el día de hoy el gobierno federal presentó de ciertos giros que se podrán ir reactivando en ciertas fechas. Pues todo eso, desde luego, los primeros deseosos de que pueda pasar somos nosotros como autoridad municipal. Queremos regresar a la normalidad. Queremos que nuevamente haya una actividad que nos permita a todas las familias meridanas tener acceso a recursos, a tener ingresos nuevamente, a regresar a sus empleos. Y, por supuesto, somos los primeros deseosos de que eso suceda. Pero tenemos que hacerlo también de manera responsable y cuidando que cada una de las acciones que se vayan a anunciar o que se vayan a implementar no genere una mayor consecuencia en este punto de equilibrio que todas las autoridades hemos estado buscando, entre cuidar la vida y también permitir que haya cierta actividad económica que no pueda extrangular a la sociedad. En ese punto de equilibrio estamos. Vamos a una pausa y al regresar tendremos otro enlace con Consumel Quintana Roo, donde han aumentado los casos del COVID-19. Noticias Teleplay llega con ustedes por cortesía de paquetes de cuarentena Coffee Corner. Fettuccine Alfredo, Fettuccine Alchipotle, todo por $65 pesos. Servicio a domicilio al 99-93-53-35-76 y 99-99-69-47-28. Llega por cortesía de Aileen Ávila, 99-91-06-60-10. En AXA cuidamos tu salud. Llega a ustedes por cortesía de MAPE Sports, pasión y veracidad en información deportiva. Visita mapesports.blogspot.com y encuentra noticias deportivas. Taquería Las Vías. Jorge Acosta Fotografía. Comunícate con Jorge Acosta al 99-91-3274-88. Y por cortesía de Sistema de Paredes Solares, JARA. Llama al 99-91-2105-43 o visita en Facebook JARA Mérida. Atención grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, coloración azulada en labios o rostro, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Habla paciente recuperado de COVID-19 en el Servicio Médico de Yucatán. Hay héroes caminando entre nosotros, personas que siempre han cuidado de nuestras familias. Ellos están atentos y dispuestos a ayudar en cualquier emergencia. Son las personas que trabajan en los hospitales, el servicio médico y de respuesta de nuestro Estado. Ellos son verdaderos seres ciudadanos. Por eso cuida hoy a quien siempre ha cuidado de ti. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Estamos de regreso a Noticias Teleplay en la central de Noticias de la Información. Y vamos directamente con Porfirio Ancona, nuestro colaborador del Canal 5 de Cozumel, que nos contará un poco de lo que ocurre en Quintana Roo, que se prepara para regresar a la normalidad, según dijo el gobernador, y de lo que ocurre en la isla de Cozumel. Adelante, Porfirio. Gracias, Claudina. Desde Cozumel te informo acerca de las novedades y las estrategias que se están implementando para hacerle frente al coronavirus COVID-19. Y efectivamente, transcurrieron con las medidas duras que se implementó por parte de las autoridades y por la buena respuesta de la comunidad, transcurrieron 15 días para que se incremente de 22 a 23 los casos. Es decir, que en dos semanas solamente un caso apareció de COVID-19 aquí en la isla de Cozumel. Y pues esto está generando esta baja en los números que ya algunas líneas navieras nos estén contemplando para sus rutas que van a ellos a iniciar en el mes de junio y julio. Carnival, que es la naviera más importante y que tiene su propio muelle aquí en la isla de Cozumel, obviamente, pues ha prolongado su inicio de operaciones hasta el mes de agosto. Es importante mencionar que esa estrategia que se llevó a cabo o que implementó la autoridad funcionó al grado que hoy por hoy Cozumel es como plan modelo para otros municipios que han iniciado con el llamado a la responsabilidad social. Tarde o no, bueno, ellos lo determinarán, la comunidad lo analizará. El caso que para Cozumel fue a tiempo, se ha evitado el incremento considerable de los casos y, bueno, pues esto ha sido como que el plan piloto, plan modelo para los otros municipios. Ya la Sedutur está, pues ya, contemplando la reapertura de Quintana Roo turísticamente hablando, están analizando las estrategias, hay modos, hay en estos momentos el plan preventivo a la salud que obviamente tendrán que trabajar a partir de ahora las empresas turísticas. No sé, como ejemplo te puedo decir que un mesero de un restaurante ya tendrá que estar trabajando tal vez con guantes y cubrebocas. Bueno, pues te lo pongo de esta manera, ya se está trabajando en los taxistas, en el servicio colectivo, en las rutas federales, en fin. Esta reunión de la Sedutur con empresarios y presidentes municipales es precisamente para determinar el modelo a seguir a partir de ahora cuando se reabra Cozumel a una nueva normalidad, como le ha dicho el presidente de la República, porque efectivamente ya hay una nueva normalidad. Nada será como antes, el virus ya está entre nosotros y solamente, pues, es aprender a convivir con él y que obviamente cause menos daño a la población. Pues es la información que de momento tenemos. Mando saludos hasta allá, hasta la Blanca Mérida, a ese vecino estado de Yucatán. Muchas gracias, Claudina. Muchas gracias, Porfirio. Seguiremos en contacto con Porfirio Ancona, ahí en Quintana Roo. Y aunque Quintana Roo registra diversos casos de coronavirus, en la isla de Cozumel las cosas son distintas. Veamos la siguiente nota que nos habla del panorama del coronavirus en Cozumel. La perspectiva para estas fechas eran otras. Se esperaba en el peor de los escenarios, hasta 2.500 infectados de COVID-19 y 100 muertos. La realidad es otra, pues en lo que va del mes de mayo, no se ha tenido incrementos de ni un solo caso de coronavirus en la isla. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, desde el 28 de abril, Cozumel arrojó 22 casos positivos acumulados y al corte de este 12 de mayo, seguimos con ese mismo número, es decir, son 15 días consecutivos. Es importante mencionar que el 30 de abril se anunció en la información oficial que aumentó un caso, llegando a los 23. Sin embargo, el 5 de mayo, nuevamente bajaron el número a 22. Ante ello, la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, explicó que la diferencia se debió a que un mismo paciente acudió a dos unidades médicas y en ambas le hicieron la prueba y se obtuvieron resultados positivos. En este sentido, mucho ayudó la ciudadanía para que no crezcan los contagios, quedándose en casa, salir a lo indispensable, no acudir a reuniones, usar cubrebocas y la higiene, lavarse las manos y sanitizar espacios de uso común. Las medidas también se endurecieron, como el que durante 12 horas nadie podía salir, a excepción de urgencias médicas. De 5 de la tarde a 5 de la mañana, se aplicó el llamado de responsabilidad social y los negocios permanecieron cerrados desde las 4 de la tarde. Hoy, estas medidas poco a poco se han estado ensuavizando. Hasta la última información de la Secretaría de Salud Federal, en la isla, únicamente se tienen dos casos sospechosos y en las próximas horas se sabrá si estos resultan positivos o negativos. También en Consumel, el transporte se prepara para reactivarse de forma paulatina. Aquí la nota. En miras a la reactivación de Consumel, de continuar acatando las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus, se ha planteado que las empresas concesionarias de transporte urbano colectivo de Consumel realicen su manual de operaciones para iniciar con el servicio una vez que se retorne a la cotidianidad del municipio, comentó el director de transporte municipal, Marco Antonio González Sanguas. Vamos a iniciar con el 25% de la capacidad del transporte público. Dependiendo de la demanda, se incrementará paulatinamente y cualquier situación estará sujeto a cambios con previo aviso. Señaló que de entrada se han hecho algunas solicitudes a los concesionarios del servicio de transporte, que deberán ser incluidas en su plan de operaciones para atender el tema del COVID-19. En su momento, cuando inicie el servicio y ya están funcionando las escuelas, el servicio va a iniciar a las seis de la mañana. Y en su caso de que aún las escuelas no estén laborando, el servicio va a iniciar a las ocho de la mañana. El término del servicio va a estar pendiente dependiendo de las responsabilidades sociales. Este martes, se subieron una reunión donde plantearon las necesidades básicas, además de la responsabilidad que tienen las propias empresas, para ofrecer un servicio con el menor riesgo de contagio y propagación del coronavirus. Se abordó el tema de medidas preventivas para el operador, medidas preventivas para las unidades y los factores de riesgo de contagio en el transporte. En el caso de los operadores, déjame decirte que se consideró que es importante que cuenten con sus guantes porque ellos son los que manejan el efectivo, el dinero cuando pagan los usuarios. Además de estas acciones, la limpieza de las unidades será fundamental para evitarse el servicio de transporte colectivo, un medio de contagio. Agregó que ningún usuario deberá viajar de pie y las unidades ocuparán apenas un 60% de su capacidad, según el modelo del vehículo, esto con la finalidad de respetar la sana distancia. La ciudad y puerto de progreso cada vez está más equipada en temas de salud, y un ejemplo de ello es la nueva ambulancia con la que contarán los progreseños. Esto gracias a las cuestiones hechas por el alcalde Julián Zacarías Curi con la iniciativa privada, según se informa en un boletín. La nueva unidad, modelo 2020, estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio y fue donada por la empresa Yucalpetén Resort y Marina. Zacarías Curi recordó que el lunes 4 pasado se anunció que se entregaría una ambulancia más para el servicio de los progreseños, lo que hoy ya es un hecho y servirá para atender cualquier eventualidad en materia de emergencias. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tendremos más noticias con mi compañero Rafael Vega, quien ya les espera con más información. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Capillas Señoriales, casa de homenajes, informes con lidia.jiménez arroba señoriales.mx. Rafael Vega y el grupo Zona Libre. Comunícate con Rafael Vega al 9992-5694-16 vía WhatsApp. Investigación cualitativa de mercados y estudios de opinión. Estrada Manzanero Consultores. Informes al 9993-730488. Aprende y mejora tu inglés en International Community Academy. Visítanos en Facebook en ICA Mérida. Postres sobre pedido Coco & Cocoa al 9993-371747. Recuerda que tenemos el COVID Cake. De Jara, mantenimiento y limpieza de piscinas. Comunícate al 9991-2105-43. De Loreto Deserts. Comunícate al 9999-701099. Y por cortesía de Inmobilex Yucatán. Servicios notariales. Comunícate al 9999-4904-03. Es muy importante mantenerse alerta a los síntomas graves. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como Fiebre, tos, dolor de cabeza, pero Empiezas a presentar síntomas graves como Dificultad para respirar, dolor en el pecho, Coloración azulada en labios o rostro. Acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana para evitar complicaciones. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gracias, Claudina. Así es, como dijo mi compañera Noticias Teleplay, se nutre de diversos medios y diversos colaboradores en la península de Yucatán con el objetivo de que usted esté informado. Siempre a partir de hoy, este grupo de profesionales quiere colaborar en estas nuevas dinámicas sociales que prevalecerán después de esta pandemia. El consumo de información ha cambiado y aquí, aquí en Noticias Teleplay, tendremos lo más importante de la información generada en el sureste de México para difundir aquí en el país, como en Estados Unidos, a través de diversos sistemas de cable de la costa este. A partir de hoy, el Poder Judicial del Estado de Yucatán pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas una línea de orientación y atención telefónica. Esto es para resolver dudas sobre sus servicios de mediación de conflictos como parte de las acciones que la institución realiza para facilitar el acceso de los servicios que se brindan. A través del número 9993-9355-53, cualquier persona puede comunicarse para solicitar información sobre qué es la mediación, cuál es su alcance y los efectos que tendría la resolución por esta vía pacífica. Mediante una escucha activa de la problemática que plantean las personas, el facilitador determinará si el asunto es mediable o se requiere de otro tipo de atención. Por este mismo canal de información se pueden conocer los principios que rigen la mediación, entre los que destacan la voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y flexibilidad. Esto para que sean los propios interesados quienes determinen si desean hacer uso de este servicio que el Poder Judicial brinda de manera gratuita. Esta nueva línea de atención atenderá de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Cabe apuntar que la mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de un tercero, persona imparcial, experta o mediador, quien interviene en una situación con el objetivo de ayudar a las partes a alcanzar su propio arreglo satisfactorio a través de una forma alternativa a un proceso judicial. La mediación es un proceso participativo y consensual, ya que es decisión de las partes en conflicto solucionarlo por una vía pacífica y voluntaria. Desde 2010, el Poder Judicial del Estado de Yucatán cuenta con el Centro Estatal de Solución de Controversias, órgano que ofrece los servicios gratuitos de mediación en Mérida y en el interior del Estado para todo tipo de asuntos como una vía alternativa al proceso judicial en todas las materias. Para mayor información puede visitar el micrositio www.poderjudicialyucatán.gov.mx No hubo amenaza ni asalto a una sucursal bancaria en el centro de Mérida. La presencia de la Policía Estatal en la calle 59 por 54 se debió a un reporte ciudadano de personas sospechosas. Al ser atendido de inmediato, el reporte se verificó la presencia de seis personas que dijeron ser de las empresas de seguridad privada Lions International y Seguridad Privada e Integral de Servicios Especiales Autorizados, pero que no se identificaron apropiadamente, además que los elementos se percataron que se encontraban armados. Según se manifestó, acompañaban a una persona que acudió a realizar operaciones bancarias en la mencionada sucursal. Como protocolo de seguridad, la Policía Estatal los detuvo y aseguró ambos vehículos y las armas para realizar las investigaciones correspondientes. En más información policiaca, a amargo amanecer tuvo el conductor de esta pesada unidad y es que al estar transitando sobre el periférico de Mérida, cargado con 10 toneladas de cemento, se salió de la carretera y se impactó contra un poste de alumbrado público. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 40 de dicha vía. A pesar de lo aparatoso, este accidente no dejó lesionados, aunque sí pérdidas por una buena suma de dinero. El conductor dijo a agentes de la Policía Estatal que una de sus llantas explotó, lo que causó que perdiera el control del volante y se fuera contra un poste. De los males, el menor, pues afortunadamente la unidad contaba con seguro, porque al final quedó en manos precisamente de la aseguradora. Y aparatoso accidente de tránsito se registró este día en el cruce de las calles 60 con 39 del centro de la ciudad. Un camión de conocida refresquera y una revolvedora de cemento se dieron un tremendo encontronazo cuando uno de ellos se pasó la luz roja del semáforo. Algunas personas aseguraron haber visto el accidente y dijeron que la revolvedora no respetó la señal roja. Sin embargo, al ser cuestionado en torno a los hechos, se hizo al desentendido y juró a los cuatro vientos que no recordaba nada. Dos ocupantes del camión, repartidor de agua, fueron trasladados al hospital ya que resultaron lesionados. Y como era de esperarse, debido a que ninguno de los conductores aceptó su responsabilidad, un perito de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública tuvo que intervenir para el deslinde de las responsabilidades. Hasta aquí la información del día de hoy. Le esperamos en la próxima emisión, así como en las repeticiones de Noticias Teleplay. Agradezco el día de hoy a Claudina Campos, quien me acompañó en este espacio. Y recuerden que si quiere contactarnos o enviarnos información, la sección de mensajes de Teleplay está activada en el Facebook. Búsquenos como Teleplay o contáctenos al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.